Estamos aquí de vuelta, lo vamos a probar con el multímetro tester, como lo conozcan. Lo ponemos en, vamos a medir 20 volts, se supone que debe dar alrededor de 19 volts este cargador. Como lo probamos, sencillamente poniendo una de las puntas en un costado y metiendo el otro en el orificio. Y ahí vemos que nos da 19.34, por lo cual podemos descartar que el mal funcionamiento del cargador. Así que esto se pone más complicado. Disculpen la iluminación.